¿Qué suerte tienes? Todo el esfuerzo que hay detrás de esto, los años de dedicación, de estudio, de preparación. Bueno, si lo que tú le llamas suerte es la combinación de tres factores, entonces sí creo en la suerte. Hoy te voy a decir cuáles son los tres factores a eso que mucha gente le adjudica el término de suerte. Cuando se junta la fe, la preparación y la oportunidad. ¿Vieras qué suerte tienes cuando juntas los tres? Entonces, ¿la fe en qué? En Dios, en Jesús, en ti, en el universo, en lo que tú creas, en tus fortalezas. La preparación. Te preparas y te preparas arduamente para que las cosas buenas sucedan. Y la última, la oportunidad. Tú sabes que las oportunidades nos pasan a todos, pero no todos lo aprovechan. Hay gente que no aprovecha las oportunidades. ¿Por qué? Porque no está preparado. O hay gente que tiene mucha fe y está rogando a Dios todo el día para que pasen cosas nuevas y buenas, pero no está ni preparado ni aprovecha las oportunidades. Por eso digo que a eso que le llamamos suerte es la combinación de tres factores. Fe, preparación y oportunidad. ¿Qué piensas sobre eso? ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!